Para los operadores turísticos en sí, hay algunos que no lo ven bien y otros que no los ven bien a los temas del low call, lo que usted me pregunta. Así que yo lo estoy viendo desde el punto de vista económico para toda la población y sobre todo para todo el empresariado, toda provincia que tiene un futuro como Catamarca, en lo turístico, en lo minero, en lo agropecuario, que tenga como es esta gran provincia que tiene todo, para mí es importante, es importante porque el mercado económico en cuanto a los vuelos, la gente tiene más posibilidad de venir y el empresariado y todo lo que sea lo corporativo les favorece. Más allá de ocupar el espacio aéreo que me parece perfecto, ustedes imagínense qué bien sería cuando esto esté todo funcionando, donde si querés ir al sur no tenés que hacer escala en Buenos Aires para ir al sur, vos tomás desde Tucumán en forma directa. Todavía no está terminado y designado qué es lo que vendrá a Catamarca o qué es lo que vendrá a La Rioja o qué vendrá en algunas provincias. Sí, ya se empezó con San Salvador de Jujuy, la empresa Ande, viajando a San Salvador de Jujuy con las frecuencias normales que tiene y que está trabajando también la línea de bandera de Aerolíneas Argentinas que también está dentro del grupo, digamos así, porque acá no queda ninguna afuera. Pero vas a tener posibilidades de los diferentes precios. Ayer se inauguró el vuelo Aeroparque Mendoza, ¿no es cierto?, con otra línea aparte de Aerolíneas Argentinas, con las otras empresas que están viajando. Y eso nos conecta con el sur, también nos va a conectar, no sé todavía, por eso le digo, sería irresponsable si yo le dijera que nos va a conectar directamente con Bolivia, si nos va a conectar con Chile, porque también las otras provincias, Salta, Tucumán, Neuquén, todo, están con frecuencias a Brasil en forma directa y no tener que venir a Aeroparque para nosotros tomar. Por eso nos agiliza, por eso en este espacio tan amplio nos favorece. Esto ya viene siendo, es algo que viene siendo en los países más importantes e inclusive en los países, vos sabés que tiene bastantes vuelos Bolivia, mucho más, muchas veces frecuencias provincias que nosotros, y también lo tiene Chile que está trabajando perfectamente bien. Digamos que el cabotaje interno es muy importante para el país en sí. Para el país en sí y sobre todo también pensando en el bolsillo que van a ser vuelos totalmente más económicos, van a tener casi los mismos valores o menos que un colectivo. En los regionales se habla de provincias como Mendoza, Salta, Córdoba, donde podrían ir turistas o gente de Catamarca. Totalmente, eso nos favorece a nosotros en línea directa ponerle a Córdoba, que antes también nosotros o arriesgábamos, que lo que también ustedes miren, no lo miremos también en el bolsillo que nos salga 300 o 500, 600 pesos, eso también en los riesgos que atravesamos, ¿no es cierto? En tomar el auto e irnos a Córdoba, hoy tomás un avión y en 45 minutos estás en Córdoba, fíjate cómo empieza a agilizar y cómo nosotros vamos a tener que ir mentalizando y bueno, ir entrando en el mercado moderno. Como también nosotros, esto les hago una comparación, las agencias de viaje, nosotros lo hemos vivido criticando los despegar al mundo, a todas las empresas hoy online que son de los principales monopolios del mundo, ¿me entienden? Y bueno, nosotros si queremos ir cambiando, también vamos a tener que ir agilizándonos y estar en el mercado competencia en cuanto al internet, en las buenas páginas, en el Facebook, en todo, para que nosotros también podamos sobrevivir. Y también es cierto que no nos vamos a exponer como empresa, capaz que en algo habilitado, en una casa un poco más económico, vendamos todo por internet, porque hoy se maneja todo por internet, inclusive estas líneas aéreas, a nosotros como agencia de viaje todavía no tenemos ningún beneficio, nosotros estamos viendo el beneficio que pueda llegar a tener la población o todos los empresarios o todo lo corporativo que venga a Catamarca, que en definitiva para el hotelero, para todo lo que necesitamos, que venga la gente y que no sea un problema como antes. Y vamos avanzando, porque te acordás que antes teníamos un solo vuelo, después ahora tenemos dos, y bueno, si llegamos a tener tres o cuatro y nosotros nos facilita, y en lo regional mucho más, ¿no?